celebramos con esta actividad el día internacional del libro infantil que se celebró el pasado dos de abril en honor al escritor Hans Christian Andersen con esta actividad también queremos conmemorar el ciento veinte aniversario del natalicio de la maestra y escritora costarricense Emma Gamboa. Espero que esta conversación que vamos a tener con don Carlos Rubio sea una conversación de mucho aprendizaje para todos nosotros que viajemos un poco en el tiempo con él es una persona espectacular para hacernos viajar en el tiempo para hacernos soñar en ese realismo mágico de la literatura de don Carlos Rubio. La Biblioteca Nacional o cuya misión es la recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental es testigo del gran aporte de doña Emma Gamboa. Las colecciones de periódicos, de revistas y las colecciones de libros están llenas de documentos, de aportes, de artículos de doña Emma en muy diversas temáticas y para nosotros es un gusto invitar a todos a acercarse a la obra de doña Emma, a traerla a la luz. Además, para la biblioteca es muy importante visibilizar el aporte de las mujeres en las diferentes disciplinas en este marco del bicentenario. En este día singular en el que no sólo conmemoramos el día internacional del libro infantil natalicio de Hans Christian Andersen, que fue el viernes y como bien sabemos, el viernes fue día santo, así que no pudimos hacer una actividad en esa fecha, la realizamos hoy, sino que hoy, vean la casualidad, siete de abril, se también se conmemora el nacimiento de la poeta y premio Nobel de literatura Gabriela Mistral de Chile. Y así que iniciamos hablando de Emma Gamboa y Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque en esta charla nos vamos a referir dentro de la vastedad de la obra de la doctora Emma Gamboa Alvarado a su poesía y muy específicamente a su poesía dirigida a la niñez, porque también escribió poemas para público adulto.